Hoy se estrenó A ver cuéntame un poquito Pues vengo saliendo de llamado de una serie de comedia que estoy grabando y resulta que hoy también es un gran día porque se estrenó hoy mi capítulo de En ellas soy yo la serie de Gloria Trevi, entonces estoy muy emocionada La otra vez leíamos un poquito de la información que se comparte en redes y todo el rollo y me parece que ese programa de comida viene siendo una familia de 10 Sí Uy, atrapada Sí, 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 es familia de 10 y pues ya verán qué personaje interpreto y cómo está la dinámica familiar que cambia Es muy bonito que pues obviamente en el caso de Camila se cierra ese capítulo sin embargo tú estás abriendo uno en esta nueva familia, en esta nueva temporada ¿Cuál será el toque que tú le vas a poner, Vic? Bueno, en primera el personaje la verdad yo lo considero como que tiene una esencia pues como todas las personas pero realmente se está creando algo nuevo en el sentido de que ella se convierte en ambientalista ya verán el tipo de cosas que ella hace y realmente, o sea, yo la verdad lo considero o sea, inspiración en creatividad en cosas nuevas, en cosas nuevas, ir agarrando me dieron clases para irme adaptando a lo que más o menos querían y ya, pues en esas ando Oye, ¿tuviste la oportunidad entonces de estar con esos primeros actores? ¿O con quién tendrás quizá interacción? ¿Quizá habrá personajes nuevos? ¿Cómo estás trabajando con tus directores exactamente construyendo este nuevo personaje? Pues la verdad es que yo estoy trabajando con absolutamente toda la familia por igual o sea, casi todas las escenas son con todos y estoy aprendiendo muchísimo de ellos y también con mi director David que la verdad está padrísimo porque aprendemos muchas cosas ellos me han estado ayudando muchísimo mi elenco y también hay dos personajes nuevos que ya verán bueno, hay muchos pero principalmente con los que convivo hay dos ¿Cómo te has sentido con la comedia? y pues obviamente con un máster que es el señor Ortiz de Pinedo Sí, bueno, o sea desde el día uno me dio consejos para ir a agar ay, perdón mi mamá para ir agarrando mejor mi personaje ajá este, yo creo que he hecho un buen trabajo y pues obviamente estar con ellos para agarrarles el ritmo pues ha estado muy interesante y sí, o sea, bueno es un ritmo totalmente diferente al que yo estoy acostumbrada a hacer o sea, normalmente yo he hecho novelas ajá y pues en Se Busca Papá la película que está en Netflix claro este, también fue un toque de comedia pero ya bien bien comedia como este, agregarle cosas tan elaboradas porque yo no estaba acostumbrada a agregarle algún acento a algún personaje, ¿no? entonces, pues agregarle como este tipo de cosas ¿Y fue tu primer día? eh, no ya llevo dos semanas grabando ¿tú crees? o sea, sí, pero... ¿ya se te quedó? ¿tú crees? ¡ay! ¡ay no! o sea, lo estoy agarrando no me queda de otra oye, y el capítulo de Gloria también una historia que la gente cada día se está enganchando más y el próximo lunes me parece que ya va a estar en Canal de las Estrellas, ¿no? así es ya este 4 de septiembre el lunes se estrena a las 9 y media no se lo pueden perder este, es una historia de muchas enseñanzas y yo salgo a partir del capítulo 20 entonces, esténse atentos Heidi en Ella Soy Yo está padrísima la serie ¿cómo fue para ti trabajar quizá con Scarlett? no sé si te tocó interactuar con con el señor Poza o ¿cómo fue la química? pues realmente estuvo increíble porque Scarlett de verdad o sea, la admiro muchísimo es una padrísima persona y aparte qué padre que se tenga que aprender las coreografías de Gloria de las canciones de verdad yo la veía o sea, era tan tan constante tan disciplinada en lo que hacía le salía todo exacto y de hecho en la serie hay varias comparaciones de los bailes de Gloria Reales incluso apenas lo postearon ¿no? ajá este y de Jorge Poza pues bueno siempre fue muy amable este yo creo que todo el mundo pues se nota el año de preparación de absolutamente nada ¿te tocó hacer escenas difíciles con él? escenas quizá que tengan una fuerza escénica que realmente impacte pues obviamente están los golpes que recibían las chicas y pues él en todo momento nos cuidaba o sea, era estás bien te sientes cómoda cuidaron mucho ese aspecto y de verdad Jorge Poza era la menor preocupación en todos los aspectos y Carla siempre preocupada por ustedes y porque el proyecto quedara pues de primera ¿no? Carla estaba todos los días en la grabación checando que todo estuviera en orden de verdad o sea era es tan perfeccionista pero en el buen sentido que se nos acercaba a dar unos consejos de oye a mí me parece que tal vez podrías probar esto entonces estuvo increíble este yo la sentí muy muy encouraging o sea muy abrazable muy ajá ay encouraging pues enhorabuena la verdad es que poco a poco con el esfuerzo y el trabajo y la perseverancia que estás teniendo y obviamente con el apoyo y la ayuda de la familia pues siempre salen las cosas adelante ¿no? sí así es muchas bendiciones felicidades gracias chicas bye